Música Ay que triste es vivir separado El amor que se quiere en la vida Recordando de aquellas caricias Que son glorias que nunca se olvidan Por las noches yo miro tu imagen Y despierto y tan solo es un sueño Y muy triste me pongo a pensar En los dueles castigos que vienen del cielo Si suquieras la vida que paso Sin mirarte y acerca de mi Y llorando tu ausencia me paso las horas Por ese cariño que no comprendí Música